Asambleísta José Portugal. Aclarar unas dudas, o mejor dicho, unos conceptos jurídicos, señor presidente. En el texto de esta propuesta de ley se faculta al concepto a ir más allá de la administración, vuelvo y repito, en estricto derecho la administración de un bien X, pongamos de un edificio, es cuidar de que este edificio esté bien, de que no se caiga, de que las paredes estén bien, de que el suelo no se llene de moda, eso es administración. La administración no faculta a ningún ente a poder dar en arriendo determinada parte del bien, no permite vender, sin embargo, el articulado propuesto sí permite a los miembros del concepto en su momento vender ciertos bienes muebles, hacer uso de los frutos de dichos bienes muebles, lo cual va más allá de la capacidad legal de administrar, jurídicamente hablando. Eso no se llama en derecho administrar, eso se llama usufructuar. Son conceptos totalmente distintos, separados, y sin embargo no se lo está considerando, y recordemos que nosotros estamos en derecho público, y en derecho público no se puede hacer más allá de lo que la ley señale, señor presidente. En segundo lugar, perdón, un segundo, se ha tratado, o mejor dicho, se ha aclarado por parte del ponente, lo que se va a hacer o lo que se pretende hacer mediante este proyecto de ley con los bienes muebles perecibles, con los bienes inmuebles, y con los títulos valores, créditos, dineros, que pueden pasar a administración del concepto, pero no se deja claro qué pasará con aquellos bienes muebles no perecibles. Aquellos vehículos, por ejemplo, son bienes muebles, pero son bienes muebles en la categoría de no perecibles. Nada se dice al respecto, en el caso de que haya una sentencia condenatoria, por ejemplo, esos bienes ya no estarán bajo la administración del Consejo y pasarán a... ¿a dónde pasarán? Si bien es cierto, la institución esta solamente puede... o está facultada para administrar bienes inmuebles, no estaría facultada para administrar estos vehículos u otros bienes muebles con el carácter de no perecibles. Así que todavía existen, a mi criterio, señor presidente, unos vacíos que tienen que ser considerados antes de...